4 tu challenge Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video Recuerda que yo soy Juanri, el corre caminos amigos Hoy, hoy, hoy hacemos nuevo video amigos Nuevo videito acá en una playa muy chida, muy padre, muy perronzona Pero aparte algo lejos pero creo que algo bien amigos Venimos a ver las ballenas acá en Puerto Chalen, Puerto Chalen a ver que tal esta Son aproximadamente 4 horas, bueno en Gogumat marca 4 horas Nosotros por la seguridad nos venimos un poquito mas despacio Y si pues yo creo que hicimos una media hora mas, 4 horas y media Tranquilones, relajados pero algo chido, algo padre Y pues la carretera la verdad esta muy bien Desde Los Cabos a La Paz son de 4 carriles Y ya de La Paz hacia casa Puerto Chalen de 2 carriles Hay que tener un poco de cuidado con las vaquitas ahí que se andan atravesando Pero de ahí lo demás esta muy 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 bien la carretera No hay baches, no hay nada como en otros lados Así que estamos en Puerto Chalen amigos, vamos a continuar Venimos a ver las ballenas gris, no se lo pueden perder Vamos a ver si tenemos suerte de llegar a tocar la ballena amigos Porque esa es el propósito de este video A ver que tal y a ver si hacemos unas buenas tomas ahí con las ballenitas No se lo pueden perder Puerto Chalen Esta muy padre amigos la verdad Una laguna, ahorita es una laguna Vamos a salir yo creo que afuera a ver las ballenas Vámonos Amigos ya que estamos aquí vamos a pasar a echarnos un taquito Porque madrugamos Algo este madrugamos a las 7 de la mañana Y ahorita vamos, traemos hambre ya que anoche también nos fuimos a echar unos 15 años Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Vamos a desayunar Paloma, ya te comiste todo ¿Traes hambre? Si Y tú mi amor Mi desayuno El desayuno amigos a las 12 y el Juanri ¡Vamos! ¡Vamos! La eh amigos pues ya estamos abordando ya estamos a punto de subirnos a la lancha a la bestia, este muellecito está medio medio acá, así que ya estamos a punto de abordar, esperen pronto si tenemos suerte amigos suerte para poder ver las ballenas amigos amigos ya estamos saliendo al mar al mar abierto vienen muchas lanchas amigos muchas 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 lanchas vienen acá de este lado ¿cómo vas Paloma? bien bien chido bien mojada amigos amigos esto no es para gente embarazada ni para la gente que anda mal la de la matriz tampoco ni de la espalda porque hay mucho viento y las olas están mucho muy fuertes parece que ya vamos a llegar amigos donde están las ballenas amigos miren aquella es una isla ahora si amigos ya vamos a salir al mar abierto hace rato todavía si pero no que madre quiero agarrar una quiero agarrar una amigos no van a creerlo hay muchísimas muchísimas ballenas más de 5 más de no son unas 20 unas 20 ballenas amigos acaba una va para aquel lado acaban otras hay muchísimas muchísimas miren cuánta gente cuántas lanchas ay aquí está una peloguera aquí aquí quiero ahí viene viene va a salir va a salir va a salir va a salir ahí va la cola mira aquí va la cola está larguísima mira 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 no manches está larguísima sal 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 quiero agarrarte mira no más hay muchísimas muchísimas no es una pues ahí viene por acá otra y adelante hay varias varias ahí ya amigos ya estamos en puerto challenge no saben lo increíble lo fantástico que está aquí en puerto challenge la verdad que hay muchas ballenas por todos lados amigos de a tres encuentras en un lado tres en otro hay muchas embarcaciones regadas por todos lados la verdad que hay bastantísimas la verdad que hay bastantísimas bastantísimas y muy 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 grandes esperemos si se vea una aquí atrás de nosotros increíble increíble vénganse a disfrutar aquí a puerto challenge la verdad que está muy muy padre y muy económico vale la pena la verdad vale la pena venirse estamos en marzo amigos en marzo y ya casi se están yendo ya son las últimas ballenas que pueden ver en marzo aquí desde enero a mediados de enero empiezan a llegar lo que son las ballenas es la ballena gris amigos no se confundan en cabo es un tipo de ballenas así que aquí es la ballena gris con una hora yo creo que nos aventamos de camino pero pues estuvo algo chido algo padre perronzón amigos la verdad que valió la pena amigos está atrás es isla margarita es una isla que está muy grandísima también muy padre y aquí solamente es un banco de arena y del otro lado está el mar también muchísimas ballenas amigos increíble vamos a llegar a el muelle amigos para seguir documentando y viendo todas las tiendas que hay ahí porque llegamos así rapidito comimos y nos subimos a la lancha así que continuamos vámonos tierra a la vista listo amigos vamos a ver qué restaurante hace rato el agua estaba hasta acá arriba amigos pues ya regresamos y amigos estamos aquí dando el recorrido como les había dicho poco a poco íbamos a hacer el recorrido amigos puerto chalen la verdad la carretera para llegar acá después de que te desvías de la carretera para lo que es la trans peninsular que va hasta tijuana éste está la carretera hacia puerto chalen una desviación ahí ahora se las vamos a pasar éste está padrísimo la carretera no es de terracería amigos como muchos creen en la tercera es pura 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 carretera chida padre este rapidito llegas como unos 20 minutos yo creo vamos a verlo ya ver a ver qué venden pues a la vez la verdad es una de los lloveritos aretes para la novia para el novio para la amante si hay tres por trescientos que ofertón miren amigos si quieren un recuerdo puerto chalen a ver si alcanza a ver algo chido ya salimos este cajeados amigos aquí a paloma ya le compramos su dije de la baja amigos hay muchos puestos citos acá mucho localistas amigos de artesanías amigos hace cinco años que empezaron a trabajar lo que es las los paseos aquí en las ballenas lógicamente ya las ballenas ya había de hace tiempo pero no se tenía el permiso para para salir ahorita ya el gobierno los apoyo bastante con la pavimentación de la carretera porque si era de terracería como en todos los pueblos se empezó a apoyar de ahí se empezó empezaron a darle los permisos para poder salir y pues también lógicamente saben que cuando uno trabaja con el gobierno te piden muchísimos documentos así que lo que te piden de una de ellas es el seguro para los viajeros seguro para los turistas así que ustedes van en una lancha ya van asegurados amigos cualquier caso cualquier daño cualquier situación que llega a suceder allá en el mar que pues no ha sucedido no se preocupen vamos asegurados así que si una ballenita y nos echa un brinco ya estamos asegurados es una responsabilidad que tienen ellos de darnos la seguridad de estar aquí en buen estado y también hay ambulancias amigos la ambulancia viene desde la paz amigos son aproximadamente dos horas de la paz así que también hay ambulancia por cualquier emergencia que no ha sucedido este les están exigiendo que tengan una ambulancia ambulancias de emergencia así que algo padre algo chido algo perrón también hay un hotel amigos estamos viendo acá atrás hay un hotel creo que cuesta mil pesos la noche hay bastantes restaurantes ahora sí que ahorita ya está más tranquilo en la mañana estuvo algo de gente usted ya lo pudieron ver pero pero ahorita ya en la tarde a las 4 cierran abre a las 7 de la mañana 7 8 de la mañana para poderse venir aquí a dar la vuelta y a las 4 es la última salida a ver las ballenas ya se están acabando empiezan en enero y terminan a mediados de marzo probablemente se haga un muelle no probablemente ya lo están haciendo así que para el próximo año esperemos y lo vengamos a estrenar porque vamos a venir el próximo año hasta que agarremos una ballena la toquemos con nuestras manitas amigos vamos a tomarnos la foto en puerto chale en el entrero continuamos cuestión de cultivo le llaman aquí y también hay el opción que es de piedra desde el cultivo también está muy bueno aparte que está bien grande cuando llevan a cabo está muy chiquito este lo dan a 15 perdón y la almeja aquí también la dan en 20 pesos allá la dan en 30 hay que venirse por acá así de poquito yo quería salsa bufal amigos pero aquí vamos a probar de otra manera así me lo antoja la piedra no puede faltar algo bien para que se nos quita el sueño amigos de agarrar energía porque son cuatro horas que vamos a manejar entonces se le tiró gordito los que siguen amigos los que siguen para que te vean para que te vean para que te vean amigos 150 a la docena 150 pesos amigos ya vamos a hacer videos en inglés puerto chalen se encuentra a dos horas de la paz es el lugar más cercano y aquí creo que son dos horas más a constitución donde también se pueden ver las ballenas algo bien también igual pero pues lo más cercano es este lugar puerto chalen los invitamos a que se vengan a disfrutar amigos aquí atrás aquí atrás es donde nosotros tomamos el paseo esta es la carretera que llega directamente desde la avenida principal lo que es la carretera que va hasta Tijuana lo que es la transpeninsular y ahí desviación hacia puerto chalen hay letreros que dicen puerto chalen tienen paseos amigos todos los días ya ahorita se está acabando ellos después de que se acabe la temporada de ballenas se dedican a lo que es la pesca y de ahí hacen paseos lo que es afuera snorkel que me está diciendo son 650 dólares por snorkel igual pueden llamarles pueden venirse hasta acá los invitamos a que vengan a puerto chalen amigos mucho turista mucho turista aquí hay avional un autobús igual hacen salidas desde la paz desde la paz desde los cabos para acá para puerto chalen así que busquen busquen opciones pueden reservar con nosotros y nosotros le hacemos las reservaciones amigos hacemos reservaciones para que vengan con descuento hasta acá puerto chalen así que nos vemos amigos esto ha sido todo esperemos que les haya gustado nuestras pistas de ballenas y todo lo demás así que hasta la vista amigos bien despeinado porque hay mucho viento nos vemos recuerden amigos sean el éxito porque yo soy el éxito hasta la vista nos vemos en cabo chau